El Royal Rumble, como no amar este concepto y esperarlo con emoción año con año, 30 luchadores entrando al cuadrilátero separados únicamente por un determinado lapso de tiempo y lanzándose unos a otros por encima de la tercera cuerda buscando ser el último que quede en pie en el ring y así hacerse con un boleto ya asegurado al escenario más grandioso de todos en la lucha profesional, Wrestlemania, en una contienda por el campeonato estelar. Ahora claro, es sencillo entenderlo y disfrutarlo también, pero imagino que no debe ser para nada fácil ensamblar una lucha de tales proporciones ni tampoco prepararse como un in-ring performer para esta misma. En esta vida pocas cosas son una certeza gente, y ni siquiera estos atletas de calibre pueden prepararse para todo. Los accidentes ocurren y el día de hoy tenemos algunos de los más recordados e infames en la historia del Royal Rumble Match. De una buena vez les voy avisando que dos incidentes de este tipo quedaron excluidos del video, simplemente por el hecho de ya haberlos tocado a profundidad en un video anterior. Los dos casos en cuestión son la doble eliminación y caótico final de la batalla real de 2005 entre Batista y John Cena y el desafortunado botch que sufrió The Rock en el 2000 tocando el solo con sus dos botas en el spot final de la campal. Ahora que ya explicamos esto, un momento, esperen, casi se me olvida, casi se me olvida. No voy a contar la eliminación de mil máscaras en 1997 porque no fue accidental. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo y quería lanzarse a propósito desde la tercera cuerda fuera del ring para que nadie más lo eliminara y no se viera mal ante la gente. Ahora sí, ya con esto explicado, vamos a comenzar de una buena vez. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse nada nuevo en este canal. Comencemos con lo más reciente y de una buena vez se los voy diciendo cómo es. El Royal Rumble Match de 2022 fue una completa y absoluta desgracia, una tragedia, una vergüenza es más. Una de las peores batallas reales de toda la historia. Olvidable, con poco o casi nada a destacar y en la que prácticamente todo lo que pudo haber salido mal, terminó saliendo mal, incluyendo una de las tradiciones recientes más anticipadas por los fanáticos año con año en esta estipulación, el momento de salvación de Coffee Kingston. Y es que ya con una década entera intentando innovar en cada nueva participación de este habilidoso luchador, buscando claro una maniobra astuta e impresionante que le evite la eliminación, es evidente que cada vez va a costar más y más y más. En esta ocasión, Coffee estaba por lanzarse empleando la cuerda superior como impulso, buscando claro un movimiento hacia dentro del ring, un springboard. Pero antes de poder dar el salto, fue detenido y empujado hacia atrás, hacia el ringside por Kevin Owens. La intención del spot era que el de Ghana se sujetara a muy a lo Spider-Man o como un gato de la barricada en ringside, rozando el suelo y claro, evitando la eliminación. Desafortunadamente, el vuelo fue de tal magnitud y la caída con tal fortaleza que no pudo mantenerse sujeto a la barricada y de inmediato tras el impacto tocó con ambas botas el piso. WWE fácilmente pudo haber fingido demencia como lo han hecho en más de una ocasión en el pasado y pretender que todo estaba bien, que todo salió bien y que Coffee Kingston podía continuar y regresar al ring para el match. Sin embargo, hasta la persona menos atenta podría haberse percatado esa noche de que la suela de ambas botas de luchador tocó el piso, por lo que quedaba eliminado oficialmente del Royal Rumble. Los árbitros dieron instrucciones y un decepcionado Coffee Kingston no tuvo más remedio que despedirse del match, y habló al respecto del botch en sus redes sociales lamentándose por lo ocurrido. En retrospectiva, ¿saben qué? Va a sonar un poco extraño, pero no lo digo con mala intención. Me alegro de que haya sucedido en esta campal en específico que Coffee fallara, porque si en algún momento alguna de estas arriesgadas salvadas iban a salir mal, me da gusto que fuera en un Royal Rumble match tan infame como el de 2022. Con su participación ya anunciada para la batalla real que se aproxima, esperemos que llegue la redención para este maestrazo de la campal de 30 luchadores. A continuación un momento del que apenas me estoy enterando al investigar para este video. De plano ni siquiera en su momento me percaté de esto, ni estuve al tanto. Bayley tendría la importante tarea de dar comienzo a la batalla real femenil con el número 1 en su cuarta iteración la noche del 31 de enero de 2021. Como una de las mejores y más importantes luchadoras de la época, la modelo a seguir tuvo un performance destacado siendo una constante de la campal durante los siguientes 29 minutos, casi media hora, aunque solamente anotándose una eliminación. De acuerdo a los reportes que se dieron por distintos medios especializados en su momento, el plan era que Bayley se mantuviera de hecho durante aún más tiempo del que ya había conseguido. Incluso se dice que la idea era verla eliminada hasta la posición número 19 del match, siendo esta Mickie James. Sin embargo, en un intercambio que parecía rutinario con Bianca Belair, la eventual ganadora de la lucha por cierto, Bayley aparentemente resbaló de las cuerdas y cayó eliminada sin que nadie pudiera percatarse o siquiera pudiera asimilarlo. Es que hasta la cámara se perdió la eliminación, y de repente pasamos a verla perdiendo los estribos fuera del cuadrilatero así como así. Hasta los comentaristas se vieron forzados a improvisar ya que esto no estaba contemplado. Sería ahora una exageración decirles que debido a este incidente, el combate se descarriló por completo o se volvió una debacle, porque no es el caso. Pero sí se perdió la oportunidad de conocer las posibilidades en esta relevante estipulación para una fémina que en la época de pandemia cargó con casi toda la división femenil en sus hombros. El año 2011 nos trajo la que es hasta el momento la única versión del combate Royal Rumble con 40 participantes. En su momento, la más grande de todos los tiempos. A pesar de esta peculiar adición de 10 gladiadores extra, la verdad sea dicha gente, esta lucha campal no es de las más memorables o siquiera de un gran nivel o de muchas emociones. Tuvo sus momentos, claro, pero quedó demostrado con esta iteración de la batalla real que cantidad no puede superar a calidad. Uno de los instantes más rememorados de la lucha ni siquiera es uno que tuviera que ver con el performance in ring. Seguramente un instante que a WWE de hecho le gustaría ignorar u olvidar por completo. El joven novato y protegido del entonces campeón máximo de WWE The Miz, Alex Riley, cumpliría una función de peso en este Royal Rumble match, ya que se iba a encargar de eliminar a la cara de la compañía. Así es, al mismísimo John Cena. Un spot de vital importancia para dar comienzo oficial al camino hacia WrestleMania entre el líder de la C-Nation y el asombroso. Riley entró con el número 34 y duró únicamente 2 minutos y 50 segundos en el match. Esto debido a que estando sobre el esquinero forcejeando con John Cena y Kofi Kingston resbaló inesperadamente y fue incapaz de sujetarse de algo para mantenerse presente en la campal. La caída fue definitiva y tan rápida que hasta Cena y Kingston quedaron completamente en shock ante lo que acababan de presenciar. Aunque daba una parte importante del quite que no se pudo desenvolver, así que un preocupado John Cena se vio forzado a preguntar de inmediato a un árbitro por instrucciones para cubrir el spot pendiente. Con algo de tiempo a su favor, en WWE de hecho sí fueron capaces de salir adelante de esta situación adversa y al final Alex Riley regresó únicamente para distraer al líder de la C-Nation, permitiendo que el campeón de WWE The Miz lo eliminara sorpresivamente. Ok, cumplieron su propósito, pero el pobre Riley perdió su oportunidad de brillar. Ahora me pregunto si este resbalón, muy literal resbalón, será una de las razones por las que se habló durante tanto tiempo de que a John Cena simplemente no le caía bien a Alex Riley, me pregunto. Y hablando de escenarios resbaladizos, es la Batalla Real de 1996, 21 de Enero. Se trata de uno de esos años muy importantes en la historia de la entonces conocida como Federación Mundial de Lucha y su producto. Una nueva oleada de superestrellas estaba por dar el paso hacia adelante en su camino a convertirse en las siguientes grandes figuras top de la organización en los siguientes años. Entre ellos se encontraba un tejano rubio de nombre The Ring Master, apadrinado del hombre del millón de dólares y presentado ante la audiencia como un auténtico virtuoso del ring, un general de la lucha profesional. Bueno, claramente en la WWF lo veían como un competidor con potencial que prometía bastante. Así que el relativamente recién llegado de la competencia World Championship Wrestling WCW tendría una de sus primeras grandes proyecciones, siendo uno de los últimos cuatro sobrevivientes en el combate Royal Rumble, junto, claro, a otras superestrellas ya reconocidas. The Ring Master llegó a la trifulca con el número 24, se anotó una eliminación y permaneció durante 10 minutos y 57 segundos en el match. Él ya se encontraba más que listo, más que preparado para la oportunidad más grande de relucir en su carrera, y todo se terminaría esfumando en un solo instante. Un mastodonte de nombre Fatou arremetió contra él con un gigantesco lazo al cuello que terminó mandando al abismo a The Ring Master en cuestión de segundos únicamente. Una salida limpia, limpiecita, que por supuesto no estaba presupuestada en el buqueo de esta contienda. El amo y señor del cuadrilátero se mostró devastado por el desafortunado suceso y se acercó al eventual ganador de esta campal, Shawn Michaels, para informar de su eliminación accidental y que tuviera en mente cómo proceder de aquí en adelante. Esta caída se la podemos acreditar no solamente al sudor de los competidores en la batalla real, sino también al aceite que muchos de estos emplean, sustancias que hicieron de las cuerdas una superficie totalmente inestable. ¿Quién habría dicho que ese tal Ring Master que se veía un tanto genérico terminaría convirtiéndose en el luchador más importante en la World Wrestling Federation a finales de los 90s e inicios de los 2000? Así es, damas y caballeros, esta historia fue contada directamente por el ahora icónico y legendario Stone Cold Steve Austin. El Royal Rumble 1992 es conocido por la gran mayoría como uno de los más increíbles de todos los tiempos y no es de extrañarse, ya que tuvo una de las alineaciones más envidiables que cualquier combate pudiera desear. El roster de la Federación Mundial de Lucha estaba repleto con la crema y nata de esta industria en su momento. Verdaderas leyendas del negocio hoy en día, desde Hulk Hogan, Ric Flair, Roddy Piper, Ted DiBiase, pasando por Undertaker, Shawn Michaels, British Bulldog y claro, no podemos dejar de lado a magníficos performers como Macho Man Randy Savage y Jake the Snake Roberts. Hablando de este par de ahora miembros del Salón de la Fama, para cuando llegó este pay-per-view y la campal de 30 hombres, se encontraban enfrascados en una de las rivalidades más tensas, más personales y más oscuras también de la época. No resultó para nada extraño que en su entrada en la posición 21, Savage lo primero que hizo fue ir en busca de su amargo enemigo, que astutamente prefirió el camino fácil y escurridizo cual serpiente, haciéndole honor vaya a su apodo como The Snake, se escondió bajando del cuadrilátero por debajo de la cuerda inferior. Importante detalle a destacar, el Macho Man no iba a parar en su búsqueda y no tardaron en verse las caras dentro del ring. Randy Savage se dejó llevar y con el respaldo absoluto de la fanaticada desencadenó su furia sobre Jake the Snake, impidiéndole siquiera responder a sus ataques. Macho Man eliminó a Roberts con un rodillazo contundente a la espalda y aquí es donde quizá, solo quizá, la furia de Savage fue demasiado lejos, nublando su buen juicio. En el calor del momento, Macho Man saltó cual demente la tercera cuerda, cayendo de forma limpiecita fuera del ring, intentando continuar su paliza que le estaba brindando a Jake the Snake. Incluso el público presente en Albany, Nueva York, se percató al instante del gravísimo error que Savage acababa de cometer, quedando silenciados por un breve instante. Pero no fueron los únicos silenciados, los comentaristas Gorilla Monsoon y Bobby de Brain Heenan quedaron mudos sin saber cómo reaccionar o qué decir al absurdo momento. Era evidente que Randy Savage se acababa de eliminar él solo. Aquí la persona más inteligente terminó siendo The Undertaker, que actuó con rapidez y fue en busca del macho man para regresarlo al ring y así por lo menos fingir que esto no contaba como una eliminación. Los comentaristas al principio sí vendieron el salto de Savage como una eliminación oficial, pero después parece que recibieron indicaciones de pretender que no fue el caso. Tenía que haber un caso en el que la compañía terminara forzando una situación como esta, ¿no es así? Porque de otra forma sus planes trazados para esta batalla real se descontrolaban por completo. Y es que sí gente, el macho man tenía que formar parte sí o sí de los últimos cuatro competidores sobrevivientes del match.